Si existiera un Dios, preferiría que fuera mujer, y así hablarle de tu y de ti, que me aconsejara. Preferiría que fuera mujer y que fuera mi amiga, y que su sexo no fuera barrera, sino pretexto. Que fuera mujer y amiga de aquellas que dan la vida cada vez que lo solicites. Que fuera mujer y amiga para que me escuchara y me consolara y cerrara mis heridas. Si existiera un Dios, en definitiva me gustaría que fuera como tú. Aunque entonces, ¿yo qué haría? Juro que no vuelvo a hablar del tema, porque aunque no quiera todo terminó. Cada quien mañana pegará la vuelta hacia su destino sin decir adiós. Juro que no vuelves a escuchar mi voz, no importa que estalle todo en mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Te doy la espalda y empiezo a andar, pero no dejo de pensar. Prenda un recuerdo para evaporar tu amor, y más inflama el corazón. Juro que no vuelves a mirar mi cara, mis manos hurgando por tu pantalón. No voy a causarte más de dos problemas, si es que alguna vez escuchas mi canción. Juro que no vuelves a escuchar mi voz, no importa que estalle todo en mi interior. Aunque yo no entienda ya esta situación, esta historia acaba porque nunca comenzó. Música Te doy la espalda y empiezo a andar, pero no dejo de pensar. Prendo un recuerdo para evaporar tu amor, y más inflama el corazón. Música Juro que no vuelvo a hablar del tema, porque aunque no quiera todo terminó. Música 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 Música